Si aún estás dudando de por qué tienes que dejar de comer azúcar, en este vídeo te voy a facilitar el trabajo porque te voy a contar las 10 razones de más importancia para tu salud para que des ese paso y dejes por completo el azúcar. Yo soy la doctora Zoraima Corona y te pido que me acompañes porque este vídeo te va a ayudar muchísimo a entender por qué el azúcar y todos los alimentos que la utilizan en su preparación estorban para tener una buena salud. Acompáñame. Cuando hablamos de inflamación, muchas veces pensamos en la hinchazón o en esa colección de líquidos, esa retención de líquidos, ese vernos con las partes o alguna parte del cuerpo grande y roja. En realidad la inflamación es un poquito más complejo que simplemente el crecimiento de alguna parte de nuestro cuerpo. No es una hinchazón. La inflamación es la respuesta que da nuestro sistema inmunológico ante cualquier amenaza. Es básicamente nuestro sistema inmunológico en acción. La inflamación es un proceso ahora muy bien estudiado, muy entendido, que nos ayuda a saber por qué hay personas que se infartan y hay otras que no a pesar de tener el mismo estilo de vida. La inflamación hoy por hoy es gran responsable de la epidemia de depresión, diabetes, obesidad, infertilidad o incluso algunos tipos de cáncer. He querido comenzar contándote y hablándote acerca de la inflamación porque se trata de una alteración silenciosa. Poquita inflamación está bien, es necesario, nuestro cuerpo la necesita para poder luchar contra infecciones o agresores externos, incluido el distrés o el estrés crónico. Pero inflamación llevada por mucho tiempo, es decir, más de tres meses consecutivos, se considera inflamación crónica y esto es una enfermedad. Que te digo, muchas veces es silenciosa. ¿Por qué te comienzo platicando acerca de la inflamación? Bueno, pues porque resulta que el consumo de azúcar, del color que tú me digas, ojo, aquí quiero aclararte, puede ser miel de abeja, puede ser miel de agave, miel de maple, azúcar moscavada, azúcar refinada, como la que clásicamente pensamos que es la peor, y lo es, pero todas las demás, los azúcares en sí, son nocivos para la salud y esta es la primera razón, causan mucha inflamación. La inflamación está relacionada a una respuesta errática de tu sistema inmunológico. Por eso es que ante la reciente epidemia de COVID vimos como las personas con obesidad y sobrepeso tendían a generar más complicaciones incluso sobre quienes padecían diabetes y o diabetes. Resulta que cuando consumimos azúcar, muchas de las bacterias que viven en nuestro intestino van a crecer y otras van a morir. Sabemos que las bacterias que les gusta que comamos azúcar son bacterias nocivas para nuestra salud que causan típicamente lesiones en la mucosa intestinal y además pueden migrar al torrente sanguíneo causando respuestas inmunológicas erráticas. Por lo tanto, hoy sabemos que el azúcar del tipo que sea, insisto, es capaz de causarnos una disbiosis intestinal. La disbiosis es este cambio entre las bacterias buenas y las malas que viven en nuestro intestino. Además, el azúcar es el alimento predilecto para los hongos, por eso es muy común que exista tanto ruido alrededor de las infecciones por cándida y tanta enfermedad y síntomas que pueden causar estas disbiosis intestinales, vaginales, orales, que pueden estar causadas por cándida o por proliferación de hongos cuando consumimos exceso de azúcar o incluso aunque no sea en exceso. Entonces, te dejo claro, una de las principales razones por las que te recomiendo ya no consumir azúcar, ya no pedirla, ya no comprarla, ya no sácala de tu cocina, es precisamente si tú dejas de comer azúcar o de tomar azúcar, vas a sanar a tu intestino y muchos síntomas de la inflamación van a desaparecer, como por ejemplo cansancio, somnolencia después de comer, dolores articulares, hipersensibilidad corporal, incapacidad para relajar músculos o simplemente esa fatiga que no nos permite levantarnos a hacer ejercicio, esa fatiga que no nos permite terminar el día con fuerza o que no nos permite llevar a cabo los sueños que tenemos. El azúcar te está inflamando, momento de dejarla. Otra razón que me parece vital y que muchas veces le damos poca importancia es la alteración que el azúcar provoca a nuestra digestión. Resulta que cuando consumimos azúcar, el estómago va a disminuir la producción de acidez, va a bajar la acidez, el ácido clorhídrico va a disminuir y en el intestino delgado, donde comienza la absorción de otros nutrientes, como por ejemplo en el duodeno, va a haber menos enzimas activas. El azúcar es capaz de afectar la forma en la que tus enzimas digestivas trabajan. Por lo tanto, consumir azúcar hace que los nutrientes que tú sí consumes con tus alimentos cotidianos no se absorban. Y además va a afectar tu digestión. Hay muchas personas que te lo van a poder corroborar. Gente que antes consumía azúcares y que ahora ya no, simplemente ya no toma no meprasol, porque dejaron de tener agruras, acidez, reflujo. Esa es la primer causa de enfermedad ácido péptica, el consumo de azúcar. Entonces, pues ahí tienes una razón más. Si estás presentando síntomas digestivos altos, es decir, de tu estómago y esófago, o bajos, es decir, del colon, como digestiones pesadas, gases o colitis, esta es la señal que esperabas. Deja de comer azúcar y vas a ver qué diferencia. La tercera razón por la que te conviene muchísimo dejar de tomar y comer azúcar es porque causa caries. Yo sé que tú ya sabías que lavarse los dientes tres veces al día, que es muy importante, pero resulta que una de las principales razones por las que los seres humanos tenemos o presentamos daño en el esmalte dental, que ulteriormente va a causar infecciones en la pieza dental, es precisamente el consumo de azúcares. El azúcar lastima mucho, corro el esmalte, que es esa protección natural que tienen tus dientes. Entonces, deja de contarte ese cuento de que se te cayeron los dientes porque en tu familia los dientes se caen jóvenes. No es cierto. Cuida tus dientes, son valiosos. Una sola pieza, un implante dental, anda costando entre 6 mil y 10 mil pesos mexicanos. De 300 a 500 dólares y a lo mejor en Estados Unidos mucho más. Entonces, lo que te quiero decir es que tener una sonrisa sana, unos dientes saludables, no solamente es una cuestión de números o de dinero, sino es una cuestión de conciencia alimentaria. Tu boca es parte fundamental de tu sistema digestivo. Así como lo oyes, masticar es muy importante para tener una buena digestión. Que dicho sea de paso, te recomiendo que acostumbres masticar bien tu comida. Pero dejar el azúcar, quitarla por completo de tu dieta, va a ayudar a evitar caries. Va a ayudarte a que tengas tus dientes, tus propios dientes, sanos y fuertes por muchísimos años. Va a ayudarte a ahorrar dinero en todo lo caro que pueden ser los tratamientos odontológicos. Ojo, hay que ir cada 6 meses, pero qué bonito se siente cuando llegas y tu dentista te diga No hay caries, todo está perfecto y lo único que te voy a hacer es una limpieza dental. Dejar el azúcar te va a regalar todos esos beneficios principalmente a tus dientes. Ya en otras ocasiones te he platicado acerca de la resistencia a la insulina. Que por cierto, si no has visto ese video, tienes que ir a verlo. Te lo voy a dejar aquí enlistado en la descripción. Pero necesito que lo veas para que comprendas a profundidad qué significa tener resistencia a la insulina. Resulta que el azúcar es capaz de elevar rápido y como un cohete la insulina que producimos. Entonces esto va a provocar que nuestra producción disminuya o se afecte. Por lo que puede sobrevenir diabetes. Pero antes de que eso suceda, mucho antes, tener niveles altos de insulina provocado por comer azúcar va a generar en ti un cambio en tu conducta alimentaria. Esto te va a causar compulsión por comer azúcares, ansiedad por comer alimentos dulces. Y esto, como te podrás imaginar, nos impide estar a dieta. Seguramente te ha pasado, has pensado, este es el momento de ponerme a dieta porque, no sé, por la razón que tú quieras. Hay razones estéticas y de salud y todas son absolutamente válidas. Pero cuando ya estás en dieta te das cuenta que es prácticamente imposible hacer una dieta o tratar nada más de modificar tus hábitos porque tienes ansiedad por comer cosas sabrositas o dulces, francamente. Y esto te tengo que decir que está causado precisamente por comer cosas dulces. Entonces consumir azúcar no te va a permitir estar a dieta o seguir y mantener a lo largo de tu vida cambios en tu estilo de vida, pero sobre todo en tu forma de comer. Es verdad. Comer azúcar va a hacer que cada vez quieras más azúcar, que cada vez necesites cosas dulces. Entonces yo te recomiendo dejar azúcar precisamente para que puedas llevar a cabo cambios en tu forma de comer. No una dieta, porque la cultura de dieta hoy por hoy nos está causando muchas heridas, pero sí que te permite tu cuerpo cambiar tu forma de decidir lo que comes. Es decir, si tu cuerpo no tiene tanta hambre todo el tiempo va a ser mucho más fácil que tú moderes y reconstituyas tu forma de comer. Y para eso hay que dejar de comer azúcar. Te hablaba en la razón anterior acerca de la resistencia a la insulina y en esta otra razón quiero profundizar un poco en el tema. La resistencia a la insulina, como les digo a mis pacientes, es la madre generadora de todas las enfermedades cardiometabólicas que actualmente conocemos. Entonces, sin temor a equivocarme, te puedo decir que el azúcar es la madre generadora de todas las enfermedades crónico-degenerativas que actualmente conocemos. Está vinculada al cáncer, al alzheimer, a la demencia, obviamente a la diabetes y todas sus complicaciones. Entonces, yo creo que aquí, en este punto, ya estoy logrando convencerte y darte ese empujoncito que te hacía falta para empezar a dejar de consumir azúcar. Por fortuna, la resistencia a la insulina se puede quitar cuando tenemos una dieta baja en carbohidratos y principalmente sin azúcares. En esta sexta razón voy a hablarte un poco de la estética, que aunque, insisto, no es lo más importante, hay que ser francos. Por supuesto que a todos nos viene muy bien mirarnos al espejo y sentirnos cómodos y cómodas con cómo nos vemos y cómo nos sentimos al respecto de la forma en la que nos perciben el resto de las personas. Y si bien es cierto, la opinión de los demás no importa, yo estoy contigo. La opinión más importante y la que más nos puede afectar psicológicamente es la de nosotros mismos. Por eso, dejar de consumir azúcar te va a ayudar muchísimo para tratar el sobrepeso y la obesidad que puedes estar padeciendo. Además, te va a ayudar a desaparecer esas marcas negras que pueden aparecer en el cuello o en los pliegues debidas al punto anterior, la resistencia a la insulina. Y como te decía un poco antes, te va a ayudar a cuidar tus dientes. Entonces vas a tener dientes mucho más sanos. Se ha visto también que el consumo de azúcar puede hacer que por falta de magnesio, biotina o zinc, porque no se absorben bien en tu tubo digestivo precisamente por comer azúcar, tengas una mala calidad en el cabello, en la piel o en las uñas. Entonces sí, por estética también te conviene dejar de consumir azúcares. Una razón que a mí me gusta mucho explicarles a mis pacientes en consulta es un poco de costos, porque si bien es cierto, cuando estamos enfermos o necesitamos algún tratamiento, bueno, pues vamos y compramos y gastamos, pero no por mucho tiempo. No todos los bolsillos aguantan gastar tanto en medicinas, en medicamentos, en tratamientos por mucho tiempo. Como te decía, las enfermedades crónico-degenerativas causan gastos altísimos por toda la vida. Entonces, gracias a dejar de consumir azúcar, tú puedes también dejar de gastar tanto dinero en médicos y en medicinas. Créeme, es una fórmula mágica. Cuando atiendo a una persona que vive con diabetes y todavía consume azúcar, no podemos controlar la enfermedad y por consecuencia tenemos que utilizar más medicamentos, visitar otros especialistas. Y por el contrario, cuando se trata de una persona que sí es capaz de dejar de consumir azúcar, también puede dejar de consumir medicamentos y en cada visita vamos recortando la medicina. Todo depende de ti y de tu alimentación en cuestión de gastos en salud. No quiero avanzar sin dejar atrás esta razón que es la número 8. Me gusta mucho contártela porque a veces no se nos ocurre que cuando consumimos azúcar, nuestro paladar está hiperestimulado. Y eso significa que cada vez vamos a querer más y más y más azúcar. Cosas que antes nos parecían súper dulces, cuando estamos acostumbrados o lo comemos repetidas veces, frecuentemente, cada vez nos parece menos dulce. Te tengo que decir que si dejas de comer azúcar es posible lograr que disfrutes de nuevo el sabor real que tienen los alimentos. De hecho, en estudios se ha comprobado que las personas que no consumen azúcar toleran y prefieren comer verduras que aquellas que sí acostumbran azúcares. Cuando comes azúcar, tu paladar no te va a dejar consumir verduras con gusto. Entonces, ¿qué te parece? Dejar el azúcar para poder introducir alimentos de mayor valor nutricional como las verduras y redescubrir la gama de sabores tan vasta que hay en todos los alimentos reales que tú puedes comprar. Y que además te van a ayudar mucho a cuidar tu salud. La Organización Mundial de la Salud ha venido diciéndonos por muchos años que la cantidad recomendada de azúcar al día es de 25 gramos. Pero hoy te quiero contar que esto no es necesariamente cierto. Realmente no hay estudios que avalen que el cuerpo humano es capaz de tolerar sin sufrir daños solamente 25 gramos de azúcar al día. No es cierto. Nuestro cuerpo no está hecho para metabolizar azúcar. El azúcar no aporta ningún tipo de nutriente a nuestro cuerpo. Probablemente tú me vas a decir, pero es que sí necesitamos la glucosa para vivir y eso es cierto. Pero el azúcar no es, por mucho no es, ni la única ni la mejor fuente de glucosa para los seres humanos. Realmente consumir azúcar únicamente tiene fines de palatabilidad. Esto quiere decir, su único objetivo es darle un gustito que dura pocos minutos a tu lengua. Y nada más. Por lo tanto, la recomendación de la OMS que te comentaba, hoy ya se está reformando. Si bien el cierto no está publicada de manera formal, sí es verdad que nos está diciendo cada vez con más frecuencia, no solamente ellos, sino todos los especialistas en salud y gente que se dedica a investigar que no necesitamos consumir azúcar. Tu cuerpo realmente no la necesita para nada. El azúcar de la que estamos hablando, lo que es lo mismo sacarosa o azúcar de mesa, que te decía, puede ser miel o todo lo que se le parezca, puede ser sustituida por algún endulcorante artificial. Eso nos están diciendo. Pero yo te tengo que decir que no. En realidad, la respuesta a la pregunta clásica, ¿cuál es el mejor endulzante? La respuesta es ninguno. La respuesta que yo te quiero dejar aquí es, enamórate de nuevo. Redescubre otra vez los sabores reales de la comida. Cada alimento tiene su propio sabor. Y esa es la última razón por la que creo deberías dejar de consumir azúcar desde hoy. Vas a ahorrar mucho dinero y vas a ganar salud si reeducas a tu paladar. Logras entender que uno o dos minutos en tu lengua por una vida de enfermedad no vale la pena. Además, claro de que bueno, así logramos juntos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas porque créeme de lo que te estoy hablando, sé mucho. El azúcar líquida, sólida, como tú la gustes nombrar, es la responsable, por no decir culpable, de la epidemia o pandemia que estamos viviendo de diabetes y obesidad. Tú decides si le quieres seguir abriendo la puerta semejante monstruo nocivo para la salud de tu cuerpo y la de toda tu familia. Yo soy la doctora Zoraima Corona y te pido por favor que le dejes una manita arriba a este video. Así me demuestras todo tu cariño, pero sobre todo me ayudas mucho con un gran empujón para seguir adelante preparando para ti este material, esta información. Y además también te pido que lo compartas para todos tus seres queridos y así poco a poco vamos avanzando y vamos siendo una comunidad cada vez más saludable. Sígueme en mis redes sociales porque ahí hay mucho más de todo esto que comparto para ti. Te veo en el próximo, te mando muchos besos. ¡Adiós!